Soy un puñetero hater, SRAM no se engaña, habéis visto el cambio GX Eagle electrónico tiene un peso de 446 gramos, sin embargo el XX1 electrónico son 350 mirad mirad, el secreto es que esto de aquí es de acero y esto de aquí es de acero el GX mecánico, el normal, esto de aquí es de aluminio y esto de aquí es de aluminio ¿Qué diferencia hay entre el GX electrónico y el XX1? El aluminio y el acero entonces tenemos por aquí estas roldanas de KCNC que son compatibles con el cambio GX Eagle y con esto le quitas los 100 gramos y se queda igual que el XX1 por la mitad de precio